Bienvenidos un día más a una nueva emisión de Medusas Negras, sección estrella de su canal de YouTube Estrategias de Inversión. Hemos interrumpido la grabación de la emisión que vamos a llevar a todos ustedes el próximo lunes con carácter de urgencia a propósito de la posibilidad del corte total del gas ruso a tierras europeas, esencialmente alemán. Y digo que hemos interrumpido la grabación de este programa porque hemos tenido noticia de alcance, una breaking news, una noticia de última hora que tiene repercusión y eco desde aquí, desde el parque madrileño de la bolsa más importante del reino de España. Para ello contamos con el doctor Bermejo. Doctor Bermejo, Indra se desploma desde la apertura del mercado. ¿Qué está pasando con Indra? Así es Javier, lo estamos viendo en tiempo real, está cayendo un 17,92%. Básicamente lo que vamos, esta es la cesta del IBEX 35 en tiempo real, este es el gráfico, vemos el movimiento bajista que está registrando y aquí lo que está penalizando el mercado nuevamente son las injerencias del gobierno a través de la SEPI en la compañía. Entonces el mercado esto no le sienta bien, pero tenemos que decir como punto positivo y punto optimismo, de optimismo para los accionistas que estén ahora mismo preocupados, que la pretensión del gobierno con este movimiento en relación con los consejeros, que es el tema que se está hablando de fondo, esa es la motivación de todo este movimiento. Bueno, pues lo que pretende el gobierno es crear una empresa que sea comparable en importancia, por ejemplo, a la francesa Tales o también a Leonardo, a la italiana Leonardo. Es decir, hacer una empresa de defensa que esté a ese nivel, estar dentro del equipo de la Champions, dentro de la empresa de defensa. Doctor, ¿tiene algo que ver la proximidad de las fechas de la semana que viene con esa cumbre de la OTAN en suelo del reino de España? Más exactamente, en la capital, Madrid? Absolutamente. Podría haber un nexo causal absoluto entre este movimiento porque efectivamente debido a la membresía de España dentro de la OTAN, pues España va a tener que gastarse ese 2%, que es condición absolutamente necesaria dentro de lo que es un miembro. Es decir, el 2% del PIB se lo tienen que gastar en defensa. Un 2% que se desprende de Indra y que iría dirigido a seguir defendiendo a Ucrania contra el FARC Vladimir Putin primero de Rusia. Es el 2%, lo que se está hablando es que va a haber un 2%, ya independientemente de Indra, va a haber un 2% del gasto, esto sirve también para Alemania y para cualquier miembro de la OTAN. El 2% del PIB se va a destinar a defensa. Entonces, en el caso concreto de Indra, lo que se quiere es que esta empresa alcance el nivel que tiene, por ejemplo, Leonardo en Italia o Tales en Francia. Esa es la motivación. El gobierno español, con Pedro Sánchez al frente, mete mano en el Consejo de Indra. Hay cambios de ayer a hoy en el Consejo de Indra. Sí, ha habido algunos cambios, igual que, por ejemplo, ya ha habido cambios anteriormente, por ejemplo, Banca March, Corporación Financiera Alba, bueno, pues se cansaron de este control que tiene el gobierno de la compañía y entonces, bueno, pues en su momento, bueno, hicieron algún cambio en la cartera debido a esas injerencias políticas, ¿no? Entonces... En la sección, permíteme, en la sección Premium, hay un análisis completísimo del doctor Bermejo, sección a la que ustedes pueden acceder siete días, totalmente gratis, 24 horas, para comprobar cómo funciona el doctor. Doctor, creo que iba a comentar algo, yo sí pedirle con urgencia, ¿qué podemos esperar entonces del valor Indra? Pues podemos esperar, aunque ahora esté cayendo esta cuantía, que puede, pues, impresionar, ahora mismo en tiempo real está cayendo un 18,07%, aquí lo vemos, es el valor que más cae dentro de la cesta del IBEX 35, este es el gráfico expresado en gráficos de Candles, Candles T o gráficos japoneses. A pesar de este pánico en estos momentos, que esto es, pues, típico, no es la primera vez que, ante cualquier movimiento del gobierno en relación con la... Con Indra, pues, hay estos movimientos, pero esto no significa ni mucho menos el principio del fin de Indra. ¿Qué esperar? ¿Qué esperar en breve? En breve, vamos a identificar, a tratar de identificar en el corto plazo, pues, algún tipo de patrón que nos indique que estamos tocando suelo, estamos alcanzando esta zona de soporte y aquí, bueno, pues, las pretensiones del gobierno, digamos, son buenas, porque quiere hacer Indra un Fórmula 1, quiere convertir a Indra en un Fórmula 1. Entonces, digamos, esto no, las implicaciones, o sea, aunque tengamos este shock ahora en primera instancia, luego en segunda instancia podemos esperar recuperaciones porque lo que se pretende es convertir esta empresa en un Fórmula 1 como Leonardo, como Tales. La ruptura de ese soporte que está usted marcando en la caída, como siempre y como bien dice usted, en ascensor del valor, la ruptura debe preocuparnos. ¿A qué siguiente caída podría ir Indra? Bien, aquí, siempre que el mercado aquí vulnerase, por ejemplo, este nivel, el 8,15, efectivamente, por análisis técnico se podría colegir que podríamos estar ante un patrón de doble máximo con ligera trampa alcista. Y vamos a calcular el objetivo teórico mínimo que se desprende de la observación de la figura, siempre que efectivamente tengamos un cierre diario inferior a 8,15, no intradiario. Doctor, muchísimas gracias. Hay que dar la noticia de última hora desde que el actual gobierno de España, con don Pedro Sánchez al frente como presidente del gobierno, ha metido mano en Indra, sobre todo con ese cambio de consejo, Indra se desploma. Pero el doctor Bermejo y su máquina diabólica de Bloomberg dice no hay que alarmarse en próximas sesiones. Hay que dar la noticia de AQ News.